Y hay otra cosa que es fundamental. Ahora, los que se tienen que quedar en casa, ahora, los que tienen que ver restringidas sus libertades, son las personas que no se han vacunado. ¿Qué historia es esa? Yo tengo una amiga que tiene una niña con cáncer, con las defensas bajas, que la enfermera que te está tratando una persona con inmunología no le da la gana de vacunarse. ¿Pero qué es esto? En las residencias de mayores. Lo que dice el Gobierno, no, no se puede exigir para trabajar, pero trasladar de los sitios. Muy bien, pues las limpiadoras y tal, ¿cómo que los vas a trasladar de sitio? ¿Tienes el personal que tienes que tener? Bueno, pues todo eso que en el marco constitucional actual, en el marco de competencia de las comunidades autónomas, incluso en el marco municipal de competencias municipales, tenemos que resolverlo para tener las mejores armas sin afectar a la Constitución, a los derechos constitucionales, ni al Estado de las autonomías, ni nada de nada. Yo lo que creo es que lo que ha pasado, ha pasado. Que yo estuve aquí en mesa y junta de portavoces sin mascarillas porque era egoísta. Que fui una de las pocas de la mesa y junta de portavoces que no me contagié. Eso ya lo sabemos. Pero que hay muchísimas cosas pendientes. Y creo que eso es pasado, que se hizo lo que se tenía que hacer, que no se hicieron muchas cosas que se tenían que haber hecho, pero no estábamos preparados, ni Europa ni el mundo, para una pandemia como esta. Pero lo que no tendría perdón de Dios es que no hayamos aprendido. Yo voy a contar el caso de Canarias. Canarias ha estado peor en las olas que en el primer momento. Y Canarias en el primer momento hubo islas que no tenían un solo caso y nos confinamos porque había que confinar a toda España. Sin embargo, cuando hemos tenido el problema, en Canarias el gobierno intentó el toque de queda, no nos los permitieron. El gobierno intentó el tema de regular el que entraran los vacunados en los restaurantes y en determinado tipo de negocio. No se le ha permitido. No se le ha permitido el cierre perimetral de zonas donde ha habido incidencias altísimas. Tampoco. Y en Canarias no se puede, además, controlar, y todos lo sabemos porque hablen con cualquier policía, si no se exige la mascarilla y no hay toque de queda, es imposible luchar contra los botellones porque el policía no va a ir con un metro y cuando ven el eso, pues al final acaba en nada. Gracias. Gracias.